Me han cuidado muy, muy bien aquí en el hospital. Las mejores enfermeras. Tengo una mejor enfermera que me ha cuidado mucho. Ah, estas son igual para, ¿cómo se llaman? ¿Embolias? Antiembolias. Para que estas las usé durante la cirugía y después para que no nos dé embolias. ¿Cómo te sientes hinchada? Sí, más de las manos. Sé que estoy hinchada de otros lados también, pero ahorita que me fajen, que ahí es donde está lo bueno, lo voy a sentir mejor. Pero ahora, después de esto ya nos vamos a casa, ¿no? Ajá, sí. ¿Crees que es muy rápido? No, yo creo que es normal. En Estados Unidos te mandan a casa el mismo día. Aquí encima estoy. All right, es el día siguiente. Día dos, miren, estoy hinchadita por las vendas. A ver las manos. No, sí, hija, mira. Sí, sí estoy hinchadita. Ya. Por las vendas, pero ahorita ya desayuné. Obviamente es saludable. Si te haces una cirugía, debes de comer saludable antes, pero mucho más después. No mucha sal, no mucha azúcar, nada con mucha grasa, no café y nada picoso. Que a mí no me gusta el picoso. Extraño un poquito el café, pero todo bien. Aguanto mucho el dolor yo. Y con la cámara imperbárica, pues me hizo muy, muy bien. Pero aguanto muy, muy, muy bien el dolor, pero aquí te dan para el dolor. Yo siempre digo que una lipo se siente como si, como si te brincaron tres o cuatro muchachas, tres o cuatro cholas. Es lo que, porque se siente diferente. Un tummy tuck sí duele más. Otras cirugías han dolido más, pero el lipo es soportable. Y ya me va, ahorita me voy a bañar, que eso sí me pone poquito nerviosa, a ver cómo me va por el dolor. Pero no estoy mareada. Cuida mucho de levantarte lentamente para que no te marees. Y luego la faja. Tenemos que tener faja por lo menos dos meses. Y ponerme la faja, a ver si no me duele mucho. Pero todo va a estar bien y todo vale la pena. Me han cuidado muy, muy bien aquí en el hospital. Las mejores enfermeras. Tengo una mejor enfermera que me ha cuidado mucho. Ah, estas son igual para, ¿cómo se llaman? ¿Embolias? Antiembolias. ¿Ok? Para que, esta es la sucede, durante la cirugía y después para que no nos dé embolias. ¿Ok? So, todo esto, el cuidado, el éxito de tu cirugía va a ser cómo te cuidas después de la cirugía. Es muy importante. Si quieres esa cinturita, desinflamarte, es muy importante cómo te vas a cuidar. ¿Ok? So, nos vemos el rato. Voy a seguir con el proceso para que vean cómo camino y cómo me va todo y que me vean ya después con la faja. ¿Ok? Estamos. Ok. Día siguiente. Ahora vamos a la cámara hiperbérica. Ya me bañé. Menos de, ¿qué? ¿24 horas desde tu cirugía, hija? ¿Qué? Ahí andas caminando como si nada. Hace 24 horas estábamos en quirófano. Ahora vamos a la cámara. Les recuerdo que no tengo ni cremas ni desodorantes, nada, nada, nada. Y el cabello es solamente shampoo. Y si acaso vas a entrar tiene que ser con algodón. ¿Cómo te sientes hinchada? Sí. Más, más de las manos. Sé que estoy hinchada de otros lados también, pero ahorita que me fajen, que ahí es donde está lo bueno, voy a sentir mejor. Pero ahora, después de esto ya nos vamos a casa, ¿no? Ajá. Sí. ¿Crees que es muy rápido? ¿O cómo te sientes? No, yo creo que es normal. En Estados Unidos te mandan a casa el mismo día. Aquí por lo menos tengo cuidado las 24 horas y la cámara. y voy a volver el sábado a otra sesión. Ah, ok. All right. Pero sí. Cámara número dos. Ahí vemos cómo nos va después. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.